Esa fue la primera misma que escribí, pero ya le puse la música más moderna, a ver si me sale por qué... Desde el milenio vamos atravesando, la tecnología sigue y sigue avanzando, los grandes inventos el hombre está creando, ya los planetas están explorando. Pero hay algo cierto que nunca ha cambiado, que con tantas cosas se nos ha olvidado, es una persona que hace más de dos mil años dejó su gloria para venir a salvarnos. Es el hijo de Dios, que dejando su cielo, bajo seso hombre, siendo hombre se hizo siervo, padeció hasta la muerte, y una muerte de cruz, necesitó al tercer día, y nos llenó de su luz. Eres Tres 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 T Jesús es amigo y quiere ser contigo Si le abre la puerta se quedará contigo Es un caballero, te pide morada No lo hace la fuerza, tú le das la entrada Si le pasa y se queda, te da su amistad Amor como el tuyo no vas a encontrar No importa qué suceda, no te va a dejar Dale una respuesta, no lo hagas esperar Es el Hijo de Dios, que dejando su cielo Bajó se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo Padeció hasta la muerte, y una muerte de cruz Resucitó al tercer día, y nos llenó de su luz Están por el cielo Chicos muy raro de su luz Colar un gücito Cuatro, un nieto ¿Vo darte, vez a when eTe? ¿Vo darte, vez a cuando eTe? ¿Vo darte, vez a cuando eTe? Conocí en tuela Persona muy riguelo, pero tú que no pote 1400 hora, tu no pote Capaz, Dios, va a empezar Es un pote Y eres el dueño de todo lo creado Señores, señores, has sido proclamado Toda orilla se doblaba ante él Toda lengua confieses que él es el rey De la palma de su mano te tiene tatuado Con sello borrado y tu frente amargado De entrega te haré, deja todo pecado No te arrepentirás, serás feliz a su lado Ese hijo de Dios, que dejando su cielo Bajó, se hizo hombre, siendo hombre, se hizo siervo Padeció hasta la muerte, y una muerte de cruz Necesitó la tercer día, y nos llenó de su luz Padeció hasta la muerte, y nos llenó de su luz ¡Gracias, plena res,出, des sponge! ¡Gracias, plena res,ń-m смотрите! ¡Gracias, plena res, arms! ¡Gracias, plena res, Central, Valencia! ¡Los ya mis más! ¡Gracias, plena res, otros ya!